Avanzamos con más temas. Siete policías han sido capturados en los últimos dos años en Cúcuta, quienes pertenecían a bandas delincuenciales dedicadas a la hurto, extorsión y secuenzo de personas. El hecho más reciente ocurrió esta semana con la captura de un patrullero. Dentro del comando de la Policía Metropolitana hay conmoción, no sólo por el fallecimiento de tres policías por COVID-19, sino también por los hechos delictivos en los que se han visto envueltos los uniformados. Durante los dos años que ha llevado al frente el coronel José Luis Palomino como comandante, aseguró que son siete los miembros de esta institución capturados por delitos como hurto, extorsión y secuestro. Es como cuando usted tiene que sancionar o llamar la atención severamente a un hijo. Ese es el sentimiento. Con toda la claridad y con todas las pruebas y con toda la vehemencia del juramento de cumplir nuestro deber, infortunadamente siete compañeros nuestros se han equivocado en el camino y ha sido pertinente adelantar las diligencias disciplinarias y penales. El caso más reciente ocurrió esta semana cuando un patrullero activo de la policía fue capturado. En hechos ocurridos en el mes de mayo del presente año, cuando al parecer participó del secuestro de un comerciante, el cual junto a sus cómplices le hurtaron 120 millones de pesos. Siete meses después, luego de las investigaciones, fue detenido. El joven patrullero ya está puesto a disposición de autoridad competente, insisto, ya pidió el retiro, está el proceso disciplinario que ya este proceso determinará su situación administrativa para no torpedear la situación. El uniformado fue suspendido de sus labores mientras avanza el proceso disciplinario en su contra.